Ya se me cayó mi ano, ¿qué tal no me cojo? También acuérdense de tener su mancorrita y un poquito también de lo que ustedes quieran hacer en la clase, ¿ok? Esta gorra que traigo se me quitó, ahorita me la pongo ¿ok? Vamos a pensar que estoy iniciando semana así que en el nombre de Adordi dispone pero ustedes también saben que aquí está semana está cayendo muy bien, ¿ok? Mantenemos el estado un poquito de luchadura y aquí un proceso sencillito ¡Vámonos! ¡Ven! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Volumen, por favor! ¡Otra vez! Tratando de controlar un poquito los pulgados hacia arriba hacia abajo brazo al frente ¡Ahora sí vamos con el proceso! ¡Vamos! ¡Narga y estano! ¡Vale! ¡Respués! ¡Uy, dos, tres, cuatro! ¡Sin, seis, seis, siete, cuatro! ¡Giro, espacio! ¡Mantenemos un poquito tu abdomen adentro! Esta es la pasita que tú sabes o importa, igual ¡Alto! ¡Vale! Sábado en la balada La gente empezó a danzar Y fue una menina más linda Tome coraje y comencé a hablar Ahora levantamos el barco, vengan Nosa, nosa, así no se me mata Ay, se te pego, ay, ay, se te pego Delicia, delicia Así no se me mata Ay, se te pego, ay, ay, se te pego Quiero mandarles saludos a esos pequeños cositas Que luego me preguntan y dicen Vamos conmigo Vamos llamar a la canción Porque no se me mata, no se me mata Así no se me mata Ay, se te pego Ay, ay, se te pego Delicia, delicia Así no se me mata Ay, se te pego Ay, ay, se te pego Quiero mandarles saludos a esos pequeños Tres, cuatro ¡Qué delicia! Cinco Terminamos Brazo al frente Vamos a iniciar la clase